Pero es feito, ¿eh? Ya está durmiendo, no tiene ojos. Sí que tiene ojos. No, mira. ¡Ah! ¡Está durmiendo! Mira, Kela, ya está tostado. Ya, pero no se le ve la cara. ¡Hola! ¿Eres nuestra amiga ahora? ¡Hola! ¡Adiós! ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mira esos manuños! ¡Mira esos manuños! ¡Lositos en dientes! La fiesta es el paquete. 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 La fiesta es el paquete.